Ese se regresó de los que muchos esperaban Y el enemigo quiso impedir nuestra carrera Pero no pudo, unimos rompemos barrera Y ahora abo y pichifonky, ponle carrera Ese se regresó de los que muchos esperaban Y el enemigo quiso impedir nuestra carrera Pero no pudo, unimos rompemos barrera Y ahora abo y pichifonky, ponle carrera Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para adelante Y aunque muchos traten de eliminarte Nunca olvides quien esta contigo Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para adelante Y aunque muchos traten de eliminarte Nunca olvides quien esta contigo Funky Y ahora cruce cuerda y con el ritmo ponle carrera Que te fueras y con este gozo se danza por donde quieras Ya que hay muchos contra mí y que me venciera Pero unido con mi cripto la victoria es verdadera Yendo tranquilo y silencioso Porque el enemigo esta bien fantamioso y dudoso Porque no sabe el motivo de este gozo Y es que a mi lado esto es poderoso Así que levanten las manos y se encuentran victoriosos Dejenla arriba si este gozo juega gozo Sigan adorando que el diablo esta celoso Y unidos derrotamos al mentiroso Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para delante Y aunque muchos traten de eliminarte Nunca olvides quien esta contigo Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para delante Y aunque muchos traten de eliminarte, no olvides quién está contigo. No puedo para la guerra, aunque se levante, contra mí la piedra. Este tipo se ve enemigo bajo tierra, desde Fuck It Town, People's Seven se revela. Mi gente, ya la amor espera. Somos unidos al combate, estilo elegante, guerrero impresionante, brillante. Haciendo descante y vuelvo al ancho, sincero y verdadero, con Dios primero. Perdonen que mi creencia no hay competencia, somos un cuerpo sin diferencia. Perdonen que mi creencia no hay competencia, yo, Funky, ponle candela. Unidos vamos con pasto gigante, los ganos detenemos siempre para adelante. Y aunque muchos traten de eliminarte, no olvides quién está contigo. Unidos vamos con pasto gigante, los ganos detenemos siempre para adelante. Y aunque muchos traten de eliminarte, no olvides quién está contigo. Levanten las manos y se encuentran victoriosos. Mi gente, se acabó la espera. Levanten las manos y se encuentran victoriosos. Yo, Funky, ponle candela. Levanten las manos y se encuentran victoriosos. Funky, unimos, rompemos carrera y ahora. Levanten las manos y se encuentran victoriosos. Yo, Funky, ponle candela. Unidos vamos con pasto gigante, los ganos detenemos siempre para adelante. Y aunque muchos traten de eliminarte, no olvides quién está contigo. Unidos vamos con pasto gigante, los ganos detenemos siempre para adelante. Y aunque muchos traten de eliminarte, no olvides quién está contigo. Funky, nos fuimos para la vieja escuela. Aún fichis, se acabó de esperar. Unidos vamos con pasto gigante. Unidos vamos con pasto gigante. Unidos vamos con pastas. Gracias.